Es sobre el papel de Europa en el gasto o inversión, sería mucho mejor llamarla así, del Next Generation EU. Es decir, cuánto Europa cuenta en el cómo se va a invertir este dinero. Es decir, cuánto los gobiernos nacionales, en este caso estamos hablando de España, cuánto los gobiernos nacionales tendrán que tener en cuenta para utilizar este dinero las directrices europeas. Y por lo tanto, de cualquier manera, asegurar que este dinero se invierta bien. Sí, yo creo que hay un clamor en toda Europa. Si tú ves la prensa italiana, la prensa portuguesa, la prensa griega, la prensa francesa y los comentarios de la ministra de Finanzas de Suecia, de los ministros de Holanda, de Alemania, hay un clamor ante el riesgo de que se utilicen los fondos europeos mal y para cuestiones innecesarias, burocráticas o orientadas desde el poder político. Y por lo tanto, yo creo que poco a poco estamos viendo cómo la Comisión Europea, que se va a tener que endeudar para dar esos fondos, toma un papel preponderante y absolutamente clave en estos fondos. Y uno de los elementos esenciales para conseguir lo que tú has dicho es el calendario. El calendario está bastante bien planteado. ¿Por qué? Porque se da una cantidad relativamente pequeña el primer año para monitorizar qué es lo que se hace con ese dinero. Si la Comisión Europea empieza a recibir quejas de que ese dinero se está utilizando para cuestiones innecesarias, políticas, se está malgastando, la Comisión de Economía y Finanzas de la propia Comisión Europea empezará a poner escollos no solamente a la recepción de nuevos fondos, sino a cuestionar cuál ha sido la utilización transparente de esos mismos fondos. Leía una entrevista hace poco en Portugal en la que el ministro de Economía mostraba que es absolutamente clave despegar al máximo la confesión de los fondos europeos de las decisiones políticas del gobierno y me parece absolutamente clave. Y yo creo que ese es por donde va a ir la Comisión Europea. Y en el caso de España, desafortunadamente, parece en muchas ocasiones como se está utilizando casi como una especie de, digamos, mecanismo en el que los ministerios funcionan como garante y escollo para recibir los fondos. Con lo cual, el riesgo de mala utilización o de utilización política, pues, aumenta. Y yo creo que la Comisión Europea va a tomar medidas, y las está tomando muy serias para evitar que todo eso pase. Yo creo, por eso soy un poco más optimista que hace unos meses. Cuando esto se lanzó, mi opinión era, esto no va a funcionar, ¿vale? Pero estoy recibiendo cada vez más información de toda la Unión Europea, de todos los países, en las que no solamente se alerta sobre la utilización política de estos fondos por parte del propio país, sino de países limítrofes o cercanos. Y la Comisión Europea, en ese sentido, va a generar, va a tener un papel absolutamente clave. Muy bien, Daniel. Hoy te agradezco muchísimo, como siempre, nuestra charla. Es siempre súper interesante, interesante escucharte. La verdad es que la situación es muy complicada, muy compleja, pero al mismo tiempo también existen algunos elementos positivos, ¿no? Uno es lo de la vacuna, por ejemplo, que antes parecía que podía llegar en el 2022. Entonces, esa es una buena noticia. La otra buena noticia, hablando de nuestro entorno, de Europa, que ha encontrado un acuerdo y ha dado el vía libre al Recovery Fund, al fondo Next Generation EU, pero con reglas, con atención a cómo esto se gasta. Y, por lo tanto, esto va a superar los problemas internos de los varios países a nivel político. Y luego, quizás también, a nivel internacional, la otra buena noticia es que, independientemente de lo que son los intereses que los países, cada país tiene que preservar, que el tono de las relaciones internacionales podría ser un poco más suave y, por lo tanto, crear una situación de mayor tranquilidad, sobre todo también por los ciudadanos. Es decir, que todos los días leían hasta muy poco de conflictos, de problemas, de amenazas, etcétera, ¿no? Entonces, tú has escrito un último libro que se llama Libertad o Igualdad, donde yo he leído una parte del libro que me ha parecido muy interesante, sobre todo, además porque lo comparto, la necesidad de un capitalismo más social. Es decir, aquí no es tanto en discusión el sistema capitalista, sino el cómo este sistema puede avanzar, puede progresar. Y, efectivamente, un sistema capitalista más social, pero que tenga en cuenta lo que son las reglas económicas básicas, yo creo que es relevante. Y, entonces, esto, en un contexto un poco más tranquilizante, como decía, quizás nos tiene que poner un poco de optimismo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que, en general, tenemos que utilizar esa famosa frase de los ingleses, ¿no? Que dicen que hay que prepararse para lo peor, para conseguir lo mejor. Eso no significa ser pesimista, sino simplemente ser cauteloso, porque yo creo que va a haber una mejora importante. Hace, tú mismo lo has dicho, hace unos meses nadie se podía imaginar que íbamos a tener no una, sino tres, cuatro vacunas en tan poco tiempo. Por lo tanto, hay muchos factores, digamos, que agradecer precisamente a esa maravillosa competencia entre las empresas y a lo bien que las empresas se han comportado. Yo creo que los grandes héroes de esta crisis han sido las empresas. Gracias a ellas no tenemos desabastecimiento, tenemos vacunas en tiempo récord y estamos disfrutando de una conversación como esta. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias, Daniel. Y a todo lo que habéis asistido a esta conversación, os doy cita en el 2021 para ver qué pasa al final del primer mes del próximo año, esperando a todos que este próximo año sea bastante mejor, yo digo, bajo el punto de vista sanitario, económico, para todos. Y os deseo a todos, incluido a Daniel, obviamente, a su familia, una feliz Navidad y un feliz año 2021. Muchísimas gracias a todos.